Pero bueno, les traigo esto porque me pasó que la semana pasada fui a un restaurante famosísimo acá en la ciudad de Santa Fe, en donde me hicieron probar helado salado. Que era una cosa que nunca había pensado probar, o sea, como que para mí la idea y la noción del helado es el helado como un dulce. Claro, como un postre, como algo así. Claro, entonces como que, nada, fui de visita a este restaurante que Velvet tiene un par de imágenes. Eso, por ejemplo, es una manteca hecha heladito que te salía para untar con los pancitos. Había otro... Eso se ve rico, chicos. No, no, es que fui con dos amigas y estábamos las tres anonadadas. Eso que estábamos viendo, la gente es como una bochita de helado. Eso era de tahini, si no estoy confundida, que es tipo como una suerte de semillas de sésamo, pero estaba hecho con tipo bases de queso, o sea... Tiene unas florcitas ahí. Sí, me encanta la vajilla. La vajilla es ser mojosa. Eso, por ejemplo, es de berenjena, también con un helado de miso. ¿Qué es eso? Esta, no, ahí me perdí. Es como medio son porotos de soja, creo que son. ¿Mirá? Porque usan muchos sabores así del oriente, que son los que te logran estos sabores tipo umami. Ese, por ejemplo, es uno de los postres. Ajá, es una pasta japonesa de soja. Ahí va. Ese es uno de los postres que también era... Ese realmente fue muy loco porque si uno ve la presentación y todo, dice, fa, que postre como de otra galaxia. Pero a mí me transportó mucho a comer ensalada fruta en la casa de mi abuela. Como que tenían esas... Claro, como que tenían esas reminiscencias, los platos, que me gustó mucho. Ese, por ejemplo, era de yema de huevo. Realmente, o sea, probar helado salado como que... Helado de yema de huevo. ¿Y ese qué te pareció? Ese me encantó. ¿Te gustó? Me gustó mucho sentir el sabor salado en el helado. Me pareció algo muy loco. Entonces, nada, empecé a... Como que dije, bueno, voy a agarrar esto como disparador. Porque a mí realmente me voló mucho la cabeza. Eso es un tartar, ¿no? Eso es un tartar de novillo. Pero... ¿Fuiste medio como con prejuicio, Jules, a probar el helado salado? Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Por eso les digo, para mí fue como realmente... O sea, lo veíamos con mis amigos y le digo, bueno, hagamos las tomas a estético y después nos ponemos bien a probarlo. Y realmente era raro eso. Por ejemplo, es que sobrí con una bocha de helado. O sea, eran todos como sabores que no en mi vida había probado. Y realmente me pareció que es una propuesta totalmente única. O sea, por lo menos para la ciudad. Bueno, en Buenos Aires hay otro que ahora lo vamos a ver. Pero nada, esto de empezar a ver cómo reversionar platos que en teoría no admiten esa norma. Traje otros ejemplos de unos platos un poco más clásicos antes de meternos en otra parte. Como, por ejemplo, en las sopas frías tenemos el gazpacho, que es una sopa fría de tomate. O también hay sopas frías de sandía. Hay velutenos unas imágenes para poner. Sopa fría de sandía. Sopa fría. Las he probado. En el gazpacho sí que lo he probado. Bueno, la sopa fría de sandía es muy similar en sabor. Pero es eso también, probar frutas o cosas con el toque salado y lo frío que no lo esperabas. O sea, una sopa la asociás a caliente y la sandía la asociás a un postre, no a un plato salado. Después, qué sé yo, probar sushi con diferentes frutas. Antes el sushi estaba concebido como salmón y arroz. Incluso el queso untable no se utilizaba. Mirá los sushitos con frutilla, con frutos rojos, hay una mora, una frambuesa. O sea, por ejemplo, el tema de usar el queso crema en el sushi viene de la concepción norteamericana, o sea, de Estados Unidos. Los japoneses no le ponen queso crema. Entonces, ir pensando un poco así estas reversiones o, por ejemplo, la pizza. Algo tan básico como la pizza de ananá. Un italiano se rasga las vestiduras y escucha que le estamos poniendo ananá a la pizza. O incluso las pizzas dulces que se están haciendo ahora, que las hacen tipo postre. Me acuerdo que una vez, para que quiera tener mi momento, Juli. No, metelo, metelo. Dale, dale. Yo fui a Roma y comí una pizza de Nutella. ¿De Nutella? Ellos usan mucho la Nutella. Era más sonda postrecito, pero riquísimo. Pero pensándolo como postre. Claro, pero la pizza vos cómo la pensás, en realidad, como algo salado. Claro, yo digo, ¿cómo comer esto? Claro, o si no, más lejos, lo que me preguntabas en el corte, las hamburguesas vegetarianas. La hamburguesa era un concepto de carne. Para reaccionar. O los choripanes vegetarianos, o sea, es como pensar también cómo poder romper un poco el molde. Pero ahí lo que más, como que seguí investigando, dije, hay una rama totalmente que ya va a otro extremo, que es la gastronomía molecular. Que me pareció un flash para traerlo a la gente, para conocer un poco. ¿Qué es eso? Nunca lo escuché en mi vida. Te lo voy a leer porque es una descripción bastante compleja y no me la sé de memoria. Me siento una inculta. ¿Nunca lo escuchaste? Patito, ¿alguna vez probaste algo de gastronomía molecular? Igual yo no probé tampoco. Yo sí, pero, o sea, lo conozco porque tuve que estudiar por eso. Claro, claro. Bueno, le voy a contar a la gente que la gastronomía molecular es una subdisciplina de la ciencia de los alimentos que busca investigar las transformaciones químicas y físicas que ocurren en los ingredientes durante la preparación de los alimentos. En ese aspecto tiene relación con el estudio y el análisis de los procesos tecnológicos a los que estos se someten. Porque claramente, chicos, implica, no es algo que podés hacer en tu casa. O sea, apartamos de la base. No es que yo digo, ah, listo, me puedo hacer gastronomía molecular. No, tenés que tener una suerte de elementos para poder realizarla. Es medio como hacés comida en un laboratorio, se me ocurre. Exacto, es el laboratorio de la gastronomía. Bien. Reconoce el estilo moderno de cocinar y hacer uso de la innovación de las técnicas, de las disciplinas científicas, pero también se vincula a lo artístico. Porque ahora vamos a ver algunos platos de gastronomía molecular y son realmente una obra en la arte. Ni lo querés comer de lo lindos que son. Una obra en la arte. Fue desarrollada en Europa en el 1988 y Argentina llegó en el 2005. Ese es uno de los platos que estamos viendo que me parece increíble, que es la esferificación de la aceituna. Básicamente es un líquido de aceituna, no es una aceituna, que está vuelto en forma de esfera. La aceituna es más bien ovaladita. Claro, este es... Estas son pelotitas. Estas son los primeros inventos de la gastronomía molecular que es de la mano del chef Ferrara Díaz, que es quien era el dueño de Bully, que fue uno de los primeros restaurantes, si no fue el primero, de lo que fue gastronomía molecular, y que estaba en Barcelona e incluso terminó cerrando, porque bueno, el auge de la gastronomía molecular no está... O sea, con ya tanto proceso... Claro, que no es tan popular. No es tan popular, pero a mí parece... O sea, podrá tener todas sus críticas de gente que dice no, pero para mí está muy bueno como otra rama de la gastronomía. Pará, ¿y cómo llega a ser la aceituna? Porque lo que veíamos era un frasco como de conserva, de aceitunas, digamos, pero eran redonditas, tipo bolitas, bien redonditas. La aceituna, como bien sabemos, es más bien ovalada. Básicamente lo que te pasa, si vos mordés eso... Te explotan la boca líquida. Es literal explosión de sabor en la boca. Claro. O sea, básicamente... ¿Comiste alguna vez, Jimmy? No, me parece... Capaz que sí. Capaz que sí, pero no me acuerdo. Ese no, por lo menos, el de la aceituna. Pero claro, Fede debe saber, o bueno, Juli también, pero no es que es como una especie de emulsión que se hace, que después, como en vez de cocinarla, lo tiran como, no sé si en un medio ácido, como para que la agilifique. Sí, sí, es como un líquido que pasa... Por eso, tío, tiene un montón de procesos tecnológicos de por medio, con muchos elementos que conllevan. Por eso, tío, es como que en realidad sacan de la aceituna para reinventarla en otra cosa. Bien, bien. Lo cual a mí me parece... Claro, capaz que la tiran en forma, viste, la emulsión, la tiran en forma de gotitas. Tenemos otro que se llama esferificación. Y se va quedando, después la sacás y queda la bolita. Claro, y queda la bolita. ¿Y eso qué era? Ahí va, para qué, quiero mostrarles otro de esferificación que me pareció también re flashero. Este, por ejemplo, porque a todo esto, la hicieron muy bien los españoles. Hicieron unas tandas de productos que son para acto de consumo público. O sea, vos podés ir a comprar las esferas de... Que veíamos el frasquito anterior, las esferas de aceitunas podés comprar, tipo, en el súper. Claro. Si alguna vez querés hacer algún plato gourmet. No tengo idea de precios, yo estoy hablando de las posibilidades. Y esta es perlas de limón. Perlas de limón. O sea, es limón en formato de perlitas. O sea, me parece algo como totalmente... Esto quiero decirte que... Que me rompe la cabeza pensar cómo deconstruyen una fruta para que pase ciertos procesos químicos y transformarla en perlas. Esto se puede hacer en casa. ¿Ese se puede hacer en casa? Ese se puede hacer en casa tranquilamente. ¿Cómo? No, ahora no te sabría decir, pero lo hicieron en MasterChef. Lo han hecho. Mirá. Perlas de limón. Y también en el... Había uno que era tipo MasterChef de pastelería. Claro, porque le da... Bakery y no sé qué cuándo. Que también lo han hecho. Yo sé que podés, pero tenés que tener, tipo, todos una serie de elementos. Es con aceite frío y... Ay, mamita. Y se usa agar, agar, agar. Sí. Y es el tipo... Es un tipo de gelificante de algas. Que, bueno, se mezcla con el líquido. Si quieren, mañana puedo traer como bien como se hace. Me gusta, me gusta. Pero sí, es... Eso... Bakery. Bakery. No, en Bake Off. Tiene razón. Bake Off, perdón. Eso se puede hacer. Creo que debe ser lo único que podemos hacer en casa. Sí, porque lo de la aceituna yo busqué la receta. Me dije, a ver qué tal... No, y te pedí un montón de químicos. No, usan mucho nitrógeno líquido. O sea, usan muchos elementos que no son de común acceso, digamos, entonces... Y es muy bien lo que has definido. Después tengo algo para recomendar, pero cuando termines vos. Pero, básicamente, esas cocinas, vos las ves y decís, es lo mismo que un laboratorio. Claro, parece un laboratorio. O sea, son laboratorios y el procedimiento y cómo se labura y la limpieza que hay en esas cocinas son iniguales. Sí, también lo que tiene mucho que... Es un concepto que aprendí últimamente y me encanta usarlo porque son esos nombres así raros. Es el tema de la trazabilidad. Trazabilidad. Que me parece hermoso. Que es saber y conocer el proceso del producto desde el origen hasta que llega a tu plato. O sea, no es que van y compran en cualquier lado. No, no, no. Y todos buscando, obviamente, la calidad máxima. O sea, orgánico, oroecológico. Y eso, bueno, este restaurante de Santa Fe es uno de los que lo tiene. Creo que hay otro más acá, pero me permito dudar porque no estoy segura. No me lo garantizaron los dueños. En Buenos Aires por ahí se usa mucho más. O en Mendoza que está en todo el tema de las bodegas. Pero es algo que realmente cuando probás una lechuga, básicamente, con ese concepto es otro sabor. Lo mismo que el tomatista cuando comes tomate y decís no tiene gusto, tomate. Claro. Y además también es jugar con los sentidos. Es vos creer que te vas a comer algo y después cuando lo probás es otra cosa completamente. Bueno, a mí por eso digo, lo traje porque realmente al paladar fue un sabor que no esperaba tener nunca. O sea, como decir, nos traía encima con mis amigas que salía a comer hamburguesa. Claro. Cuando nos trajeron los platos y era helado de miso y nosotros, ok, digo, hay mucha presión acá para saber qué onda de estos sabores. O sea, podía no gustarnos nada. Totalmente. Y no, o sea, realmente. Muy bueno. Claro. Sí. Ay, chicos, ahora quiero ir a probar a hacer una degustación. Vamos a ver si lo puedo tramitar. Bueno, podemos gestionar ahí el equipo. Tenemos otra imagen. Ahí está. Esa es otra esferificación. Esta era de yogur. Sí. Es todo re estética. Claro, pero es lo que digo, es como realmente va de la mano de un arte. ¿Ves cómo estoy incorporando el léxico, Chimi? Sí, obviamente que también pagás. Pagás no solamente los procesos, pagás la presentación. Y por lo general este tipo de comida es de degustación. Es decir, capaz que pagás una banda de guita, pero comés 30 platos. A mí te llenaste igual, porque son un millón de platos. Claro, si son 30 platos, 30 o 40 platos. Claro, claro, y todos vas probando, vas probando. Picoteás de cada uno. Y vas chupando un poquito. Sí, sí, sí. Ahí va. Sí, normalmente se hacen con marindajes. ¿Querés poner el de la zanahoria? Obviamente, otro concepto que si te agarro, viene Charlie Nunez. Y te dices, me come un chorizo. Sí, sí, obvio. Y es así, notamos. Tenés que tener la mente abierta para querer probar. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. Tenés que saber eso. Nada quiere decir que no puedas disfrutar de las dos cosas. Claro. Obvio. Claro, claro. El tema no es compararlo todo el día con él. Sí, sí. Esto también parece increíble. Es la deconstrucción de un puré de la zanahoria. Ellos le denominan aire zanahoria. Y utilizan sifones y gas para lograr que sea totalmente una espuma el puré. Eso lo hice. O sea, lo hiciste. Sí, bien. Cuando estudiaba gastronomía, teníamos los sifoncitos esos que están buenísimos. No es tan fácil, porque no es tipo poner los ingredientes y largar el chorro de soda ese. O sea, básicamente no tiene que tener ninguna basurita porque tapa el sifón y tenés que volver a empezar todo de vuelta. Es mágico, como una chope. Pero no se... O sea, si lo haces bien, no es que algo que se evapora, me entendió, que desaparece como una espuma común y corriente. Es algo increíble. Claro. Y después hay otro proceso que también usan, que es el de gelificación, que también es utilizar diferentes elementos y transformarlos con geles en otras cosas. Por ejemplo, hay uno de un postre, a ver si lo tiene Belu para mostrar, que es un postre que está hecho con vino, básicamente. Eso parece nubas, pero es una gelificación a base de vino. Ahí se ven los procesos. Dice eso lo que digo yo. Con deringa, con todo, chicos. Es realmente un laboratorio. Por algo también, el costo es más alto. O sea, claramente no te va a salir lo mismo que salía a comer hamburguesa. Pero para mí son experiencias que si tenés la posibilidad, en algún momento de tu vida, las podés hacer tranquilamente. Esa es una espuma de chocolate. O sea, y todo eso son también gelificaciones de chocolate. Claro, es como el concepto de chocolate en diferentes texturas. Claro, a mí, que me encanta la gastronomía, yo reabonaría para ir a una experiencia. Tengo una pendiente en Buenos Aires, que es uno de los primeros restaurantes, si querés mostrarlo, que es Aramburu. Básicamente es el único restaurante en Argentina que tiene dos de Estrella Michelin. Y ellos trabajan un montón con gastronomía molecular. Y hay otro, que es una bodega de Shandong, que está en Mendoza. Creo que son los únicos dos que trabajan así, por lo menos son reconocidos, que trabajan con gastronomía molecular. Y nada, me parece interesante traerlo, porque es totalmente una innovación, un arte. Me parece hermoso. Es muy lindo y no es, o sea, para mí menos que hacer una abuela milanesa. Para mí son como cosas diferentes, son diferentes ramas. Sí, sí, sí. O sea, cada uno se dedica a lo que quieren. Es que, ah, no, ¿por qué no hacer una milanesa? Porque no les interesa. O sea, van a otra experiencia. Para mí tiene mucho eso del tema de la experiencia. O sea, mirá la presentación de eso. Sí, hay un, o sea, el concepto dentro de la gastronomía, de lo que implica lo molecular. El slow cooking. Sí, 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 pero es la situación de la experiencia. Obviamente uno no va a comer y a saciarse, sino que uno justamente va a vivir diferentes sensaciones. No, 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 no. Sí. Entonces, llegó a ser un tipo, un caparazón así de, era un plato que tenía elementos de mar, era un caparazón de un caracol de mar, que adentro tenía un MP3, y que la gente cuando tenía que comerlo tenía que clavarse unos auriculares, todos en silencio, escuchando el sonido del mar y no sé qué bosta, y vos mientras comías eso. No, qué hermoso. O sea, esto, obviamente uno puede decir, ¡ah, qué flasheada! Pero es esto, ¿no? Es la búsqueda de una experiencia y bosta que son cocineros, que son dignos de ser escuchados, porque los tipos tienen una locura artística, más relacionado que con los científicos, con los artistas. ¿Vos decís el Saler de Can Roca? ¿Los hermanos del Saler de Can Roca? No, no, desconozco puntualmente quién era. ¿Los que siguen esta experiencia? Sí, no, no sé. Creo que eran los del Saler de Can Roca de Girona, Cataluña. Puede ser, sé que no es algo argentino. No, 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 parece que eran ellos. Vinieron a hacer una gira por Argentina, lo trajo BBVA, el banco, pero... BBVA, el banco, ofrece eso. Sí. Pero, bueno, y a colación de esto que dice Juli, que está muy bueno, Ferradria, que muchos lo consideran el padre de la gastronomía molecular, que es también un loco distinto, porque el loco llegó a tener reservas por tres años. Sí. En su restaurante, el Gully. Yo me acuerdo que el Gully lo conocí gracias a la serie esa de Netflix, Chef Table. Bueno. Y ahí empecé a flashear mal, lo seguía. Una pena que cerró, pero... O sea, vos podías reservar a tres años. Sí. A tres años. Porque no había lugar. Tremendo. No, obviamente era, creo que, tipo, la capacidad para 60 personas. Claro, era bien personalizado también. O sea, no es que podías... No, no, eso también. O sea, no es un fast food. Claro, no, no. Estaba pensado el servicio para... Sí, cinco platos per cápita y nada. Hay, y es más, te digo que es mejor que lo de Chef Table. En Pluto TV, o sea, que lo puede ver cualquier persona que lo descargue la aplicación, tenés varios capítulos de Anthony Bourdain, No Reservation. Ah, lo he mencionado varias veces. Y en una de las visitas que él hace, él siempre hace visitas a... A tope de gama. A temporada 7, tenés... No, 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 al contrario. Anthony Bourdain, un tipo que... A todo. Iba a comer lo que come la gente. En cada calle, en cada barrio. Y también hacía la de... Y también se iba a lugares zarpados. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama El Bully. O sea, en general, en todos los capítulos, tipo, visita diferentes lugares. Va a comer una villa, después va a comer al campo y después va a un restaurante o después acá en Argentina comió con los pericos una picada, ¿me entendés? Pero en este lugar puntualmente, en este capítulo, es El Bully. O sea, el tipo va a hacer la degustación del Bully. Ah, lo voy a buscar. Y aparte sentado con ferradería. Ahora, ¿podés repetirlo para mí, para la gente? Se llama Anthony Bourdain, No Reservation, en Pluto TV. Hay, creo que dos o tres temporadas. O sea, no están todas. Perfecto. Una de ellas es la 7. Y el capítulo es el 12, que se llama El Bully. Si les interesa, está buenísimo. Y aparte, ¿cómo observa la gastronomía Anthony Bourdain? Para mí es mejor que cualquier ser humano.